Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la nueva edad de Sky Wars y estoy con piratita, piratita ¿Cómo estamos, güey? Eso, eso Ya ves, ya ves, ya ves Eh, ya, ya, ya Vaya moto, eh No tengo arma ahora Pero ¿A dónde te crees que vas? Había un vato sin armadura intentando ir al medio así todo flipado de la vida No, 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 al que yo he matado, no tú Vale, déjalo, 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 déjalo Hombre, casi Adiós Ya puedes venir con tranquilidad, hermano Pero, pero, espérate que tengo otro Que ya puedes venir al medio con tranquilidad, por favor Eso ¿Has visto? Eso se llama trabajo en equipo Espero no me vaya a tirar nadie porque cada vez que hago este puente siempre veo flechas pasando por mis pies Digo, por mi culito nomás Hombre Como ya no ha venido nadie, pues perfecto, me parece esto Sumamente guay ¿Eres tú el que está arriba? Vale Sí Vale, vale A ver ¿Has visto que, que, que relajado me siento cuando tú sí estás hablando? Si no ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo porque cuando tú hablas yo me siento relajado Cuando no hablas me siento con el culo apretado Ah, que tengo yo Vamos a ir a por este batracá porque no sé qué hace con su vida Turu, 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 turu Me vas a tener que empujar en 3, 2, 1 ya Hola crack Sí, ¿cómo estamos? Venga, que de ahí arriba vas a bajar tú Como que Como que hoy por la mañana no te iba bien, va Hoy por la mañana no te iba muy bien Y de ahí arriba vas a tener que bajar de allá Espérate que aquí tengo un botón Me está tocando los huevitos el botón ese Vale, cierto Hombre, no Asco de PC, mierda Que te has abierto en la pantalla justo cuando le iba a dar un golpe Tenía todo ahí apagado Y justo cuando le voy a pegar se abre una huevada en mi pantalla Y no pude ni siquiera pegarle Hombre, venga Tira, tira, tira para abajo Y se quedó arriba Yo flipo con este Yo flipo con este vato Flipo con esta persona Flipo, 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 flipo Toma Claro, de ser bueno es bueno Pero yo no lo quiero tirar Ahí está Ahí está Yo quiero su espadita ¿Y qué más tenías? Hombre, que tenías una mejor espada Esta era la espada que yo quiero Venga Vámonos para el medio otra vez No fui mono Hombre, que en el medio Ya tenemos compañía Acá, acá, acá Hay uno ¿Dónde? Arriba Pero, ¿qué haces tú ahí, hijo mío? Nos viene otro por la espalda Pero, ¿a dónde te crees que vienes? ¿A dónde? ¿A dónde? Dime, 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 dime Dime tú, ¿a dónde crees que vienes? ¿A dónde? Ah, que te ha caído un vato del cielo Claro, a mí me llamaban Superman, hermano Hubiera visto la cara de asustado que ha de haber puesto Le caí del cielo, güey De arriba me le boté así para abajo Diciendo, venga ya Toma por saco Venga ya, toma por saco Toma por saquísimo Hombre No, 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 no No quiero, no quiero que me tires A ver si dejo de hacer cosas Y te pego de una vez por todas Ah, venga Ya está Mataste porque oílo Mame, en serio Pues venga, se nota que vas lallado No importa, venga Siguiente partida Ya está Chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y le ha pasado a Pirata algo inesperado Pirata, ¿qué te pasó? Gracias, yo el Mike Vaya PC de caca Te descargas Creative Destruction Y ya te va eso como Dios manda, ¿no? Y eso que No sé O sea, yo tengo descargado hasta el Pug móvil ahí en la PC Y me va bien Desde que me compré la tarjeta La tarjeta gráfica Todo va mejor Toma Tira, 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 tira Adiós Que te vaya bien La traición No me di cuenta Perdón No sabía ¿Te acuerdas de Señor Piper? Señor Piper Algo así El modeador Sí, 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 sí Lo acabo de matar sin querer Y me dijo la traición Y yo ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Y cuando veo que es el Ay, amigo Me está expecteando No me di cuenta No me di cuenta Perdón En serio Si estás viendo esto Es que lo he matado Le he dado un flechazo Y lo he matado Y el vato me dice traición Y yo traición ¿Por qué luego veo el nombre? Así son los youtubers Bueno, sí, sí Así somos Somos subidotes No, es que realmente No me di cuenta Y es más Como estoy ya cabrero De tanto esperarte Para grabar y todo Entonces estoy Yo aquí a tope No paro Me matan Les mato Me da igual Ya, me da igual Hombre, espérate Está bien que diga Que me da igual un poquito Pero tampoco es Aquí el plan De que me venga a matar Uno sin armadura Sin nada No más digo yo Venga, tira Pa' abajo ya O sea ¿Quieres venir pa' abajo ya? Estoy hasta cansado De esperarte, hermano Hombre, toma Y vienes con la mano Ah, ya entiendo Por qué no salí de tu isla No tenía nada De espada ¿Verdad? No, hijo de puta Y me mata con la mano Ya Bueno, chicos Estoy en la última partida Y ya O sea, me da igual Es que la verdad Estoy cansado Porque he estado aquí Espera, espera Y quiero ver Si alcanzo a ser directo Este fin de semana No voy a estar Y no tenía ningún video Programado Ni nada No los he tenido editado Nada Y todo lo estoy haciendo ahora Entonces Hasta que se enreden Se renderice Todos los videos Que necesito tener Los renderizados Y toda la vaina Claro, se enreden Sí, sí, sí Entonces Hasta que todo quede listo Se me va a pasar el tiempo Yo quería grabar ya Aproximadamente En una hora Y en una hora Recién voy a terminar De renderizar Si es posible El segundo Pero no los tres Entonces Tú entiendes Un poquito En lo que estoy metido ¿No? Obviamente 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 Si me quieres dar El caso Dame Dame el caso Me da igual O sea Si me quieres dar El caso Dame Si vas a venir Venme Si no No me vengas Venga Creo que yo no digo Que nunca falta uno Nunca falta uno No Si te quieren dar Que te Tampoco seas pendejo Wey Ajajaja Sí, claro Chistosito No Chistosito Andas Venga Tú Tú vas a morir Por culpa de pirata Acabas de hacer Que un vato Se vaya al abismo Por culpa tuya El de allá abajo También Hasta luego Mister No sé qué Mira No tengo manzanas Así que no te voy a ir a ti No sé Esta es la última partida Salga lo que salga De hecho voy a tope En esta partida Iba a tope Ya no Porque no tengo manzanas Y me va a terminar Reventando el culete Y ya me han reventado Ya me han reventado el culete Ya está Ya está O sea Tal cual Bueno chicos Ya he regresado Estoy aquí con piratito Otra vez Y hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos Y es que chicos Ha grabado así rápido Me han salido Las partidas que me matan Que no sé qué Y es porque estoy apurado Me falta una hora Y recién Va por la mitad El primer video Y quiero traer el directo Y todo Y no voy a poder traer directo Si es que esto está así ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pues nada chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad Compartirlo con todos sus amigos Suscribirte Activa la campanita Pirate algo que quieras decir Adiós chicos Bye Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Gracias.